Esta canción es para vos Escucha Y no voy a negarte que me re dolió Cuando en la calle lo vi junto a los dos Mami banda de cosas que vivimos Y todos los momentos compartidos Mi corazón no da nada perdido Espera por vos Guacha por favor ve, sé que me equivoqué Te extraño una rebanda, nunca te superé Te busqué en otro cuerpo pero no te encontré Empecemos de cero, dale mami ya fue Empecemos de cero, dale mami ya fue Si vos me decías que yo era tu bandido Tu guacho atrevido Y ahora mami ¿qué pasó? Como que todo murió Y patear el barrio sin vos no es lo mismo Me la paso siempre cajeteando Si bien tengo un par de guachas que andan atrás mío Yo te quiero a vos acá a mi lado Y ahora los bares me la paso perdido Todos los días flasheando Me da bronca saber que otro gato te besa y duerme con vos Y no te escuché cuando vos me decías Rescátate o me voy Perdí lo más valioso que yo tenía Ay qué gil que soy Sabes lo que aunque me veas con otras pibas Vos sos mi reamor Bandida robaste mi corazón Wacha por favor ve Sé que me equivoqué Te traño una rebanda Nunca te superé Te busqué en otro cuerpo pero no te encontré Empecemos de cero Dale mami ya fue Wacha por favor ve Sé que me equivoqué Te traño una rebanda Nunca te superé Te busqué en otro cuerpo pero no te encontré Empecemos de cero Dale mami ya fue Eh 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 Zafiro en el ritmo no lo meta Zafiro en el ritmo no lo meta